I could give you a million definitions, because I have a thousand names, but in truth, I am no one. El ídolo! Marcando la diferencia, lo de hoy, lo del momento, el sentinela del espacio, la sombra, cien almas, tranquilo. Marcando la diferencia, lo de hoy, lo del momento, el ídolo. El sentinela del espacio, la sombra, cien almas, tranquilo. El sentinela del espacio, la sombra, cien almas, tranquilo. Marcando la diferencia, lo de hoy, lo del momento. El sentinela del espacio La sombra Cien almas Tranquilo Tranquilo